Hace millones de años, el hombre descubrió los sonidos. Se dio cuenta de que si repetía una y otra vez ese sonido, sus impulsos se aceleraban y sus sentidos se estimulaban. En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. Audio Stream Club Bienvenidos a mi realidad, a mis sensaciones. Jaime Guerra, DJ ¡Yo soy! ¡Américo! Luz de mis ojos, aire que respiro. Eres en mi vida motor y motivo, ayer tan lejana, hoy tan dentro mío, solo con mi arte me has hecho cautivo. Ocupas en mi mente el 90%, pronuncio tu nombre, muero por tus besos, apasionaste mi mundo sereno, te has adueñado de mis sentimientos. Y como has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta en la tierra, sin mover un dedo, me has hecho adorarte, a primera vista me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero, y no me canso decir que te amo, te grito al mundo, te amo, te amo. Yo soy ¡Américo! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me hace recordar No quiero ser mejor, fue diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, fue diferente, nada más DJ Jaime Guerra Mezclando sin protección Te lo pido, no me hagas más daño Ay, no me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño Prometes, siempre me prometes Que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras Ya no te quiero más No, 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 no Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño Audio Stream Club Má de Inecuador Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno Música 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 Se oye en la lejanía Se oye esta hermosa cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye El vino de tu corazón Y el mío porque ya se unen Cuando saltan Cuando están contentos Cuando tienen frío La cumbia del amor 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 Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarlas Con un rezo y un garabato vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos DJ Jaime Guerra, mixeando en vivo 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 Bienvenida 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 Con las manos arriba Y la palma fuerte Lloguero Cumbia Esta es mi cumbia Miguelán Miguelán Junto a los Tito Che Tretitos No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos, a quien mejor te pagó No te importó mi cariño, tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te va a durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir No, ya no quiero quererte más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir, y vivir sin tu amor Y dice Si, 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 no, no, no Audio Stream Club Vamos a formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa en Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Siga bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Siga bailando con amor, que la cumbia ya empezó Haciendo rondas es mejor DJ Jaime Guerra, mixeando en vivo Siga bailando con amor, que la cumbia ya empezó Como quisiera decirte que te quiero Decirte que te amo, niña hermosa de mi amor Nunca me digas que no, nunca me digas que no Eres una chica prevenciosa, chica vanidosa Doña eterna de mi amor, nunca me digas que no Nunca me digas que no Si el cigarrito se te ha apagado, no lo vuelvas a prender Si el cigarrito se te ha apagado, no lo vuelvas a prender La mujer que se ha apagado, no se vuelve a buscar La mujer que se ha apagado, no se vuelve a buscar Audio Stream Club, Máfeín Ecuador Cuando vengo no más vengo, ya sabrás para que vengo Cuando vengo no más vengo, ya sabrás para que vengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo A darte yo mi corazón, que es lo único que tengo A la vida de mi vida, ya se ha dado a la bebida A la vida de mi vida, ya se ha dado a la bebida No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando La vida de solterita, esa vida es la mejor La vida de solterita, esa vida es la mejor La vida de solterita, esa vida es la mejor La vida de solterita, esa vida es la mejor Dame, dame tu corazoncito, dame, dame, dámelo todito De tus labios, quiero tus pesitos, de tus besos de caramelito Si el sabor sale en chocolate, no me importa que como remate Y si es rico como la cereza, yo te juro que hablo con franqueza Dame pronto el caramelito, y tus besos poquito en pastito Quiero estar siempre dulzadita, en la mezcla de tu cariño Si el que duele, quiero ser negrito, mi sabor es tu vino a boquita Este guapa, mi nadie me quita, soy la mujer que necesitas Audio Stream Club, Mateín Ecuador Cantaremos, bailaremos, pero no nos tumbaremos Cantaremos, bailaremos, pero no nos tumbaremos Música Cantaremos, bailaremos, pero no nos tumbaremos Cantaremos, bailaremos, pero no nos tumbaremos Música 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 Somos los Carlet, nuevos empajadores Música Se me parte el alma sin tu amor Ya no hieras a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor Música No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Música Somos los Carlet, nuevos empajadores Música Música Este es cumbia de los Andes Cumbia, niña Sí Y, 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 y Rico Bainando bonito, bonito Música Acertando los talones, carajo Dando la vuelta, dando la vuelta, bonito Somos los Carlet, nuevos empajadores Música Audio, streamer, club Música Chuta, carajo Chuta, carajo, eres de tomar cariñito Chuta, carajo, eres de bailar cariñito Chuta carajue de tomar cariñito, chuta carajue de bailar cariñito Ay, chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Ay, chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Ay, si me quieres me lo dices cariñito Ay, no me estés entreteniendo cariñito Ay, si me quieres me lo dices cariñito Ay, no me estés entreteniendo cariñito Ay, porque yo conozco a otras cariñito Ay, que por mi se están muriendo cariñito Ay, porque yo conozco a otras cariñito Ay, que por mi se están muriendo cariñito Ay, cuando llega San Pedrito, cariñito Ay, de amores no se padece, cariñito Ay, cuando llega San Pedrito, cariñito Ay, de amores no se padece, cariñito Ay, con la una se anochece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Ay, con la una se anochece, cariñito Ay, con la otra se amanece cariñito ¡Acero, Beloria! Hoy he visto como libros, cariñato ¡Jaime Guerra, DJ! ¡Jaime Guerra, DJ! Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin mensaje admirante Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, hija, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, venime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, hija, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, venime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Jaime Guerra DJ Audio Strip Club Strip Club Strip Club Strip Club Strip Club Strip Club Bravo no quiero tomar, bravo no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Bravo no quiero tomar, bravo no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Para contratos comunícate al 098-302-3896